Ay, dices que me amaba Ay, dices que me quieres Pero sé que es mentira Y a mi corazón duele Ay, no me busques más Ay, no me hagas más daño Que el corazón lo tengo Ay, roto mil pedazos Mi corazón sincero para ti Júgate de pasatiempo Y te burlaba tú de mí Tanto que te amé Tanto que te amé Y te fuiste Tanto que te amé Tanto que te amé Y te fuiste Tanto que también, tanto que también te fuiste Tanto que también te fuiste Tanto que también te fuiste Tanto que también, tanto que también te fuiste Tanto que también te fuiste Tanto que también, 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 tanto que también te fuiste Tanto que también te fuiste